En Camino a Abbey Road seguimos conociendo las historias de los finalistas. Puyaca es más que una banda, es una familia. Es un grupo bastante diverso, los temas no es que decís, tenemos tal género. Cuántas bandas quisieran tener esta oportunidad y la tenemos nosotros y la vamos a aprovechar. No somos una sola cosa, sino como que hay variedad. Y este viernes te mostramos cómo se preparan para llegar a lo más alto. Porque una banda al final del camino va a ganar y terminará grabando en los estudios de los Beatles. Camino a Abbey Road con Bebe Contepomi. Viernes a la medianoche por TN.